Música 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 Sacrificio Quieren cubrir sus carácteres Con hojas y rojas Para ir saliendo Quieren cubrir Luego A vida En la Oja Mal De la vida Y De la vida Como Vifes En el Viro Que En el Vivo En el Tanto lo subo deseo Por sentimiento Comienza La destrucción Cuando es peor Hay despeor Por nuestro maestro Comienza Quieren cubrir sus cadáveres Por lo que hacen cosas Para estar aquí en su todo Ritual Luego hacerán Sin La roja Enseñado Por nuestro maestro de guerra La roja Salta La roja Enseñado La roja La roja Gracias.